Hola amiguita, vamos a realizar el día de hoy estos hermosos moños pequeñitos para armar pares, super lindos, para que se animen a realizarlo amiguita, materiales que utilizamos fueron los siguientes. Un pedacito de strass para decorar el centro del moño, 4 tiras de listón para el moño de arriba, este tiene de ancho 4 centímetros y de largo 15 centímetros. Este listón falla o grosso, un pedacito de listón para doblarlo y tapar la costura y dos tiras de listón, también de 4 centímetros de ancho, de largo tiene 20 centímetros para armar lo que es la base del moñito. Para el moño blanquito vamos a doblar dos tiras hacia el lado derecho, dos tiras hacia el lado izquierdo para que no esté la figura del moñito. Doblamos el listón, aquí pegamos las dos punticas, aquí vamos a pegar con calor, esta punta la llevamos hacia el centro, nos devolvemos, devolvemos y nos va a quedar esta figurita. Acá podemos pasar otra vez calor para que todo se sostenga o ponemos alfiletro. Y esta pieza la vamos a pegar con silicona. Este cuadrito que armamos lo pegamos. Ya queda lista la pieza. Igual hacemos con esta, doblamos, aquí vamos a sostener con calor o alfileres como deseen, esta punta hacia el centro, doblamos, acá doblamos esta pieza, nuevamente tenemos que pegar o sostener con el alfiler, y acá esta pieza que queda, este triangulito, lo vamos a pegar. Van a quedar dos piezas como esta. Para el lado izquierdo entonces doblamos de esta forma, unimos ahí los dos extremos de la cinta, sellamos, doblamos acá, ahora esta punta va aquí a pegarse en el centro, doblamos y nos queda la figurita del módulo. Y pegamos esta pieza. Por favor. ¡X-cá Fez! ¡X-cá Falla! ¡X-cá Falla! ¡X-cá Falla. y ya quedan las otras dos piezas del lado izquierdo ahora vamos a colocar de esta manera, el doblez queda en el centro igual estas dos y vamos a pasar costura para terminar el monito y ya está listo y ya está listo mira amiguitas de esa manera queda el monito queda super lindo las cuatro piezas si ustedes siguen los pasos les va a salir el moñito super lindo la parte de atrás va a quedar de esta manera con estas tiras vamos a doblar de esta forma llevamos hacia el centro pasamos costura para armar un moñito y 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 hicimos dos piezas igualitas y pasamos costura y ya queda un moñito una corbatita para colocar el moñito que acabamos de hacer este va a quedar tapado simplemente es como para reforzar para que quede más bonito el accesorio y y ya queda la corbatita sencillita pegamos el moñito colocamos la pinza en la parte de atrás tapamos la costura y decoramos con estrés y amiguitas de esta manera queda terminado lo que son los monitos quedan super lindo fácil y sencillo para que ustedes se animen a realizar espero les haya gustado la idea no se les olvide amiguitas ayudarnos a compartir nuestro video dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad gracias y Gracias.